Tienen ustedes ese conocimiento, pues ya podemos partir nosotros tranquilamente. Solo me está comentando una compañera que no se escucha bien mi audio. ¿Me pueden verificar todos si realmente no se escucha? Tal vez es cuestión de... Se escucha perfectamente. Se escucha bien. Se escucha claro, bien se hago. Muy bien, muchas gracias. Por aquí me decía don Estuardo que no se escucha. Puedo hacer de que algunos compañeros tienen su micrófono abierto y por eso se escucha un poco de interferencia. Perfecto, ahora muchas gracias. Sí, pues entonces, así que creo que vamos a hacer un bonito grupo. Ahora me ha tocado un grupo pequeño, creo que son solamente 185 estudiantes los que van a estar asignados. Asignados regularmente, pues en el noveno nos tocan entre 250 a 300, entonces yo creo que va a ser más fácil poder trabajar con este grupo. Entonces, pues vamos a hablar ya un poco del tema del derecho constitucional. Yo previamente traté de, en el transcurso de esta semana y parte de la anterior, de irles trasladando algunos documentos o materiales que les van a ir sirviendo dentro de la carrera y también pues dentro del curso de derecho constitucional. Entre ellos, pues les trasladé la constitución política de la República de Guatemala, también un digesto constitucional y las leyes en materia de derecho constitucional. Entonces, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el programa del curso, se dan cuenta pues que estas son como que las leyes específicas que tenemos que ir analizando. Y también pues vamos a ir trabajando de la mano precisamente de los diferentes, las diferentes bibliografías que se encuentran dentro del pensum de estudio. Y pues vamos a tratar de ir abarcando pues todos esos tópicos que ahí hemos ido encontrando. Entonces, vamos a probar hacerla. Ustedes me dirán si se ve bien la pantalla. Sí, se ve licenciado. Sí, licenciado. Mira. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, claro, licenciado. Muchas gracias. Solo creo que por ahí alguien de pedido Torres me levantó la mano. Fue accidental, disculpe, licenciado. Ah, no se preocupe. Muy bien. Pues bueno, principalmente creo que es importante que hablemos nosotros del contenido del curso. Y en este caso, Juan Carlos me pregunta si vamos a grabar la clase. Si quieren la grabamos para que nos quede por ahí. Dime un momentito. ¿A ustedes se les hace mejor con subtítulos o sin subtítulos las... ...estas clases? ¿Con títulos, Alex? Realmente sería mejor sin subtítulos, licenciado. Yo digo, licenciado, que sería mejor sin subtítulos. Sin subtítulos. Cambian las palabras. Considero que sin subtítulos, licenciado, sería mejor. Sin subtítulos. Entonces vamos a trabajar sin subtítulos. Yo creo que es mejor preferir preguntarles antes de, ¿verdad? Licenciado, solo le pediría un favor. ¿Será que puede poner su presentación directamente en PowerPoint por estilo presentación para que ocupe toda la pantalla? Porque se ve todo el menú de PowerPoint. Muy bien, vamos a buscar ahorita la opción por ahí. Entonces, pues, iniciamos ya el proceso de la grabación como tal. Ahora, vamos a... Me va a estar por acá. Creo que ya se ve mejor el contenido. Entonces, pues, dentro del derecho constitucional nosotros vamos a ir abarcando lo que son directamente las diferentes aristas en las cuales se va a desenvolver. En este caso, pues, el derecho constitucional. De esta cuenta, pues, vamos a analizar los diferentes elementos que van a subsistir dentro de este derecho constitucional. También vamos a ir analizando cómo se dio el tema del constitucionalismo. ¿Cuál es esa teoría de la constitución? ¿Cómo es que se va desarrollando? ¿Cómo está conformada nuestra constitución política? ¿Cómo se desarrollan también los diferentes sistemas dentro de Guatemala? En este caso, pues, el poder público guatemalteco. También, ¿cuál es esa estructura, esa organización? ¿Cómo es que Guatemala se organiza, verdad? ¿Cómo está configurada esta estela o estas fuentes del poder? Tal vez ustedes creo que ya... Ya tuviéramos oportunidad en el curso de Derecho 1 y Derecho 2 de poder ir analizando algunos elementos, como por ejemplo, los tres poderes del Estado, el tema de los sistemas de teoría de frenos y contrapesos, etcétera. Entonces, pues, creo que ahorita esto nos da un poquito más de desahogo para poder ir hablando ya más de lleno del tema del derecho constitucional. Entonces, pues, yo creo que esto tiene demasiadas ramificaciones que nos van permitiendo a nosotros, pues, ir desenvolviéndonos de la mejor manera posible a efecto de poder ir comprendiendo cómo es que está estructurado este derecho. Voy a tratar de, en la mayor posible, utilizar un poco la pizarra. Yo creo que por las cuestiones de la... ¿Cómo podríamos decir? O sea, como no estábamos preparados nosotros para dar las clases de forma virtual, sino que estábamos acostumbrados a los salones, entonces hemos tenido que ubicar a veces nuestros hogares para poder cumplir con el tema de poder dar las clases en su momento. Entonces, pues, vamos a medio apoyarnos un poco también de la pizarra y, pues, mi letra, si no se entiende mucho, pues, ustedes me tratan de disculpar por ahí. Pero a veces sí me gusta esquematizar un poco para poder ir haciendo de una manera más dinámica, más objetiva, pues, también la clase. Entonces, vamos a intentar a ver cómo nos va. Si no, ustedes me dicen ahí cualquier cosa. Pues, si hablamos en este caso, pues, ya del derecho constitucional, yo quisiera que nos pudiéramos enmarcar nosotros sobre cómo es que se está dando directamente el tema del derecho constitucional. Entonces, si básicamente nosotros nos perfilamos en esta parte del derecho constitucional, vamos a ir descubriendo que este va a tener diferentes ramificaciones. Entonces, en este caso, pues, las que nosotros vamos a ir abordando va a ser precisamente, o sea, cuál es el objeto de estudio. Entonces, vamos a ir comprendiendo cómo es que se va a ir desarrollando el derecho constitucional, por qué es la importancia, en este caso, de poderlo conocer. O sea, realmente necesitamos conocer cuál es, por ejemplo, su origen, cuáles son su ubicación, cuáles son sus conceptos, cuáles son sus definiciones, cuáles son sus principios, etcétera. Entonces, vamos a conocer, por ejemplo, que hay una estructura jurídica que también tenemos que observar y desarrollarla o analizarla directamente dentro de esta situación. Entonces, para eso necesitamos nosotros tener una teoría prácticamente de la Constitución para poder comprender cómo es que esta se va a ir o se va a desarrollar. Entonces, pues, es muy importante por eso poder conocer también el tema del poder público, porque básicamente todo el derecho constitucional va a girar en torno del derecho público, porque siempre va a estar presente o indiscuido directamente el Estado para poder hacer valer toda esta esfera del derecho constitucional, ya sea que nosotros lo veamos, el derecho público o el derecho privado o las relaciones que entre estos van a existir. Igual esos temas que los vamos a ir viendo más adelante de una forma, digamos, que más detallada. Entonces, aquí vamos a encontrar, pues, esa teoría de la Constitución que vamos a ir desarrollando desde una forma más paulatina. Entonces, pues, básicamente acá vamos a configurar nosotros, por ejemplo, cuáles son los cines del derecho constitucional. Vamos a encontrar también cuáles son las formas, cuál es también ese origen que tiene el derecho constitucional y también, digamos, en este caso, pues, este objeto de estudio que va a ser lo que nos va a permitir a nosotros ir comprendiendo cómo es que este tema en general va funcionando. Pues, para eso tenemos que también definir cuáles van a ser los objetivos generales que nosotros vamos a irnos trazando dentro de este curso. De esa cuenta, pues, primero vamos a encontrar que si ustedes observaron el programa de estudios para este tercer semestre, el curso 215, que es Derecho Constitucional, establece, pues, que el estudiante debe de identificar cuáles son las normas fundamentales del país, cuál es esa estructura y cuál es esa organización del Estado guatemalteco. Entonces, yo creo que ustedes ya tuvieron ese primer acercamiento con esta documentación que en su momento les compartía las normas constitucionales, para que empiecen ya a ojearlas, a empaparse un poco del tema. Ahorita, pues, yo creo que tanto el derecho constitucional como el derecho penal y derecho civil son ramas que a ustedes les van a despertar ese gusto por la carrera, porque en algunas cuestiones van a ser teóricas, pero en otras van a ser prácticas. Entonces, ustedes ya le van empezando a sentir un poquito el sabor también a la carrera. Y de una u otra manera, pues, ustedes van definiendo el ámbito o el campo del derecho en el cual ustedes van a querer especializarse más adelante. Y, pues, van a comprender que, básicamente, después de la filosofía, el derecho constitucional va a ser como que esa madre de todas las ciencias auxiliares que se van a fundamentar o que se van a apoyar directamente del derecho constitucional. Porque, si ustedes recuerdan también, cuando vieron la pirámide de Kelsen, encontramos cómo estaba ese ordenamiento jurídico y la supremacía, en este caso, de la Constitución, sobre las diferentes leyes ordinarias o reglamentarias que existen. Entonces, pues, por eso es importante, dentro de esos objetivos, que el estudiante pueda, ahí sí que, asociar esa relación que existe entre esas normas o los conceptos y preceptos constitucionales, las normas ordinarias, y también las diferencias que pueden existir en cuanto a la aplicación que tengamos nosotros de este derecho, sobre cuál norma es la que tenemos que aplicar a un caso concreto, porque muchas veces vamos a utilizar la norma que pueda favorecer, en este caso, a nuestro cliente. Pensemos, no sé, en derecho penal. Existe un principio que se llama indubio pro reo, y ese quiere decir que se va a aplicar lo que sea favorable, en este caso, al reo. O, por ejemplo, en el derecho laboral, vamos a encontrar también un principio denominado el indubio pro operario, que en este caso va a ser aplicado lo que más le favorezca, en este caso, pues, al trabajador sobre su contraparte, que sería el patrono. ¿Por qué? Porque aquí se considera como la parte más débil del proceso y es un poco más tutelar del derecho, en este caso, el derecho laboral, en torno al trabajador. Por ejemplo, si alguien de ustedes ha trabajado en el Estado, solo para darles un ejemplo, ustedes presentan una demanda laboral, un juicio ordinario, como le llaman, en la cual ustedes van a demandar al Estado para que se les paguen sus prestaciones, porque, o sea, existió una simulación de un contrato, o finalizó de forma anticipada a través de una recesión del contrato y no hubo una causal justificada para que lo pudiera, pudiera andar por finalizar esa relación. Entonces, hay una figura dentro de todo este ordenamiento que se llama daños y perjuicios. Y esta situación, los daños y perjuicios, me indica a mí que yo puedo pedir en compensación económica por daños y perjuicios hasta un máximo, la Constitución me dice, de 10 salarios, mientras que el código de trabajo me indica que puedo pedir hasta un máximo de 12 salarios. En este caso, ¿cuál aplicarían ustedes en el caso concreto, compañeros? ¿El de 10 o el de 12? ¿El de 12? El de 12, Lico. El de 12. Muy bien. ¿Alguien más que me diga el de 10 o el de 12? El de 12. Muy bien. ¿Y por qué aplicarían ustedes ese de 12 y no el de 10? El de 10. El de 10. El de 10. ¿El de 10, licenciado? El de 10. El de 10. El de 10, por estar en la Constitución. El de 12. El de 12, licenciado. ¿Qué beneficia más al trabajador? Y esto es inmordial en la ley. Yo pensaría que el de 10, por estar en la Constitución, sin embargo, si estamos hablando de un ordinario laboral, pues sería en base a lo que dice el código de trabajo. En este caso, pues serían los dos salarios. Bien. Ahí sí que todos tienen razón en cuanto al criterio que pudieran aplicar en su momento. Y pensemos, si ustedes fueran el juez que estaba conociendo del proceso, tendría que irse ya a la parte práctica y analizar cuáles son las diferentes componentes que tiene ese proceso. ¿Y qué es lo que más favorece en este caso? Pues al trabajador. También podríamos irnos un poco más adelante, que ustedes lo van a conocer, el tema de la jurisprudencia y cuáles han sido las interpretaciones que la Corte de Constitucionalidad ha hecho sobre temas concretos o temas muy parecidos, veamos, a la interpretación que sobre este tema se le da. Entonces, primero, ustedes tienen el derecho de pedir y el juez va a determinar cuál de los dos es el criterio que va a utilizar. Veamos, si usted es el defensor del Estado, siempre va a decir, mire, en este caso tenemos que aplicar sobre los 10 porque es lo que la Constitución establece y si la Constitución es superior, sobre esa tenemos que pedir. Pero si lo vemos como el principio que les digo, indubio pro operario, la legislación va a ser tutelar, en este caso, del trabajador y va a aplicar esta protección especial al trabajador. ¿Por qué? Porque, como les digo, ha sido la parte más débil dentro del proceso porque muchas veces ellos no tienen la posibilidad de probar ciertas situaciones. Entonces, la ley solamente le pide tres cuestiones específicas al trabajador que pruebe. Luego de eso, toda la carga o la inversión de la prueba le recae sobre el trabajador. Entonces, el trabajador es el perón sobre el patrono. Entonces, si el patrono no puede probar lo que yo estoy diciendo de que a mí no me pagaron aguinaldo, no me pagaron bono 14, no me dieron vacaciones, si en el caso fuera mujer que no me dieron el periodo de la francia o no me dieron el tiempo de la maternidad, etcétera, entonces, todas esas situaciones pues van generando que esa carga de la prueba se le dé en este caso pues al patrón y si ellos no pueden probar de que efectivamente no me hicieron efectivo el pago de esas situaciones que yo estoy indicando, entonces, deben de pagarse y como les digo también otra de las interpretaciones que a veces los jueces dan sobre todo ese tipo de proceso ordinario es que se está creando un daño hacia el trabajador porque posiblemente no consiga trabajo durante todo todo ese tiempo, entonces, acá se da esa situación de que de una u otra forma debe de compensarse al trabajador porque se da la interpretación que ese dinero que va a recibir en compensación de daños y prejuicios va a servir para poder cubrir los daños y los gastos que en este caso como cabeza de familia puede tener la persona porque o sea, yo creo que la mayor parte de por acá están casados y saben que o sea, independientemente los alimentos deben de estar para los hijos, entonces, por esa situación es que el derecho constitucional es muy importante porque si bien es cierto pensamos nosotros que siempre debe de aplicarse la norma constitucional van a haber algunas excepciones y como digo también el derecho penal o sea, siempre se da como ese beneficio de la duda porque básicamente la persona que está detenida o sea, es culpable o no es culpable ¿ustedes qué creen? o sea, si solamente está detenida está privada de su libertad es inocente hasta que se demuestre lo contrario hasta que sea ventido en juicio así es debe ser oído y vencido en juicio el licenciado y sentenciado ya cuidado exactamente entonces de esa cuenta pues mientras no se le compruebe que es culpable esta persona sigue siendo inocente y goza de los derechos constitucionales entonces entre esos el derecho de la defensa el derecho a un debido proceso y eso pues esos mismos artículos que ustedes tal vez ya tuvieron oportunidad de familiarizarse y leer básicamente le dan a usted ese conocimiento de que usted es inocente mientras no se le pruebe lo contrario o sea, hasta que haya sido vencido en juicio y que se haya agotado toda la vía ordinaria hasta llegar a la corte de constitucionalidad y si ha sido vencido inclusive ya después del amparo puede usted irse a una vía más arriba todavía que sería en este caso los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya dentro del transcurso del curso pues vamos a ir conociendo también dentro de la jerarquía de las leyes el control de constitucionalidad el control de convencionalidad donde vamos a ir conociendo cuál es ese espacio que ocupa digamos la constitución y las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos que para algunos por ejemplo está arriba de la constitución para otros está abajo y para otros está en medio pero comprendiendo pues básicamente esa esa importancia que tenemos nosotros dentro de de este curso y por eso pues precisamente platicamos pues esta necesidad esa interacción que necesitamos con ustedes para que sepamos por qué es importante conocer toda la teoría para que cuando apliquemos en la práctica sepamos cómo cómo lo vamos a ir haciendo entonces dentro de otros de los objetivos que se tienen planteados en este curso es que el estudiante pueda interpretar esos derechos y las garantías y que aseguren ese pleno desarrollo de la persona humana dentro del estado constitucional de derecho entonces pues básicamente esto es lo que pretendemos nosotros dentro de dentro de este curso pues en tentativa yo creo que esto es lo que quisiera yo poder trabajar con ustedes ahorita más o menos hicimos una una programación para ver cuánto contenido es el que vamos a poder desarrollar dentro de este dentro de este semestre porque regularmente los semestres impares son un poco más difíciles porque digamos tenemos el tema de la de la semana santa entonces eso nos corta entre una y dos semanas de clases y también a veces dentro de todo este conglomerado de actividades también se acumula que ya vienen detrás de ellos los parciales entonces por ejemplo ahorita en el mes de enero pues solamente tenemos contemplado dos periodos porque el 31 de enero si no estoy mal hay hay descanso en la universidad por el día de la creación de la universidad de San Carlos de la fundación entonces en febrero pues posiblemente tengamos un aproximado de cinco periodos luego pues yo creo que ya entramos al primer parcial luego ya nos viene el mes de marzo que es donde vamos a aprovechar lo más que que podamos entre ocho y diez periodos vamos a a tener luego en abril si se dan cuenta solamente son dos periodos los que podemos abordar porque cabal nos viene el tema de la semana santa y regresando de semana santa si se aprueba la programación que nos han comentado entraríamos ya a los segundos parciales luego de eso pues ya para el mes de mayo pues solo tendríamos un aproximado de cuatro periodos porque después del 12 de mayo por así decirlo ya viene el periodo de exámenes finales y ya se acaba el semestre entonces si se va bastante volado este semestre y pues vamos a tratar ahorita en el primer parcial de abordar el tema directamente de derecho constitucional y sus diferentes componentes así como el tema del constitucionalismo ya para el segundo parcial pues tenemos tentativa de abordar el tema de la teoría de la constitución la constitución de Guatemala y ver si podemos avanzar un poco acerca del tema también del poder público si no nos daba oportunidad en el segundo parcial pues ya lo veríamos en el final pero digamos ya en el final es un poquito más cargadito porque solo les comento que son cuatro periodos y también yo quiero que ustedes puedan estar organizados y que desde este semestre bajo ustedes ya empiecen a perder el miedo ya empiecen a hablar en público podamos crear los diferentes grupos de trabajo y poder hacer una tipo de exposición ya para la última para la última parte en este caso pues la estructura organización del estado de Guatemala creo que es uno de los temitos muy muy bonitos para que ustedes puedan desarrollar porque podemos hablar precisamente de las leyes constitucionales que ustedes ya tienen entonces pues vamos a irlo viendo más adelante cómo vamos a ir desarrollando estas situaciones y también pues yo les voy a fomentar mucho el tema de la lectura y yo creo que ya tuviéramos oportunidad ustedes de ver un material que les compartí para que empiecen a leer un poco acerca del derecho constitucional ya de una perspectiva diferente yo sé que muchos me van a decir miren yo no tengo todavía conocimiento del derecho constitucional que no tal pero esa es precisamente mi idea de que ustedes se aventuren a leer algo que genere sus dudas y que en base a esas dudas que ustedes tengan pues vayamos perfeccionando este curso y ustedes vayan preguntando o vayan utilizando los diccionarios jurídicos los interactivos etcétera 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 para que estemos nuestros permitidos de lleno dentro de todo este todo este proceso no sé si hay alguna duda hasta aquí compañeras y compañeras no licenciado gracias todo bien licenciado gracias ahí está ahí estamos licenciados muy bien vamos a seguir avanzando escucho por ahí un sonido como que alguien me está preguntando algo con una consulta este material que usted nos envió al Classroom acá nos indica verdad que es una lectura que tenemos que es que hacer verdad y conforme esta lectura vamos a tener lo que es un laboratorio que nos lo va a compartir el día de mañana exactamente un laboratorio nos lo va a compartir siempre por Classroom licenciado y vamos a tener que entregarlo siempre acá por Classroom vamos a tener horario límite o algo para entregarlo gracias muy bien gracias ahí por las preguntas ahorita está viendo precisamente esa actividad y me parece que una persona ya lo entregó dice que raro porque no Gabriel Mejía me dice que ha entregado acá pero todavía no hemos indicado ahí que lo entregue porque no hemos dado las preguntas que vamos a hacer pues este documento que les acabo de compartir que se les compartió el día de hoy pues lo que quiero es que ustedes lo lean y que hagamos de este pues un laboratorio yo les voy a dar ya posteriormente algunas preguntas pero sí quiero dárselas ya después de que ustedes lo hayan leído para que no solo leamos a buscar la respuesta sino que tratemos de comprenderlo inicialmente y pues ya en base a ello podamos hacer este primer ejercicio en cuanto a la pregunta que me hacían de ¿qué plataforma vamos a trabajar? pues de momento vamos a seguir utilizando Classroom y Google Meet o sea yo todavía no voy a trabajar con Módulo porque creo que hay muchos que no están familiarizados todavía con esta plataforma entonces pues aquí se les van a ir colocando los laboratorios acá se les va a ir colocando las fechas de entrega los horarios en los cuales se van a ir entregando lo que sí es que una vez que se cierre el tiempo para poderlos enviar no se va a habilitar tiempo tiempo extra entonces si al final pues no lo no lo envían pues no vamos a poder tener alguna forma de comprobar realmente sobre su situación porque o sea se cierra la plataforma ya no ya no podemos aceptar otras cuestiones entonces espero haber respondido las preguntas del compañero que me antecedió y le daría la palabra a Mirza Montenegro que manda Buenas noches licenciado mucho gusto mire con una pregunta fíjese que sí tengo creo que claro cómo es lo de la metodología para los exámenes y todo y si no estoy mal creo que es 30 puntos 40 y 30 la pregunta es cómo vamos a trabajar cuando usted mande laboratorios o que tengamos que trabajar perdón entregar algún trabajo tienen algún punteo o cómo lo trabaja usted disculpe vamos a ir viendo más adelante cómo cómo lo vamos a ir generando si lo vamos a trabajar de forma individual o si lo vamos a ir trabajando de forma grupal porque ahorita todavía no puedo yo asignar grupos específicos y ahí sí que gracias por preguntarme Mirza porque yo ahorita desconozco si ustedes digamos del semestre anterior vienen vienen unidos y ya tienen sus grupos de estudio o aquí empiezan ustedes una nueva un nuevo episodio verdad y tienen que o sea no se conoce casi nadie entonces creíamos si hacemos grupos por afinidad o creo yo los grupos al azar de digamos de 15 o 16 personas verdad yo quiero tener un máximo de 12 grupos para que podamos abordar los diferentes temas pero sí igual quisiera también incentivar en ustedes que participen dentro de todo dentro de las preguntas dentro de las pláticas dentro de todos los ejercicios que vayamos haciendo pues para ir ganando de una u otra manera pues también algunos algunos puntos entonces yo no quiero que sea una clase donde solo dos o tres personas sean las que participan sino que sí quiero que tengan todos esa participación y estamos en el tercer semestre ustedes pierdan ahorita el miedo desde ya y no que no nos pase como nos me sucede o me sucedía mucho en el noveno y décimo semestre que los compañeros hasta por miedo ni siquiera encendían su cámara para que no vieran que estaban ahí y no les preguntaran o cuando yo preguntaba por ejemplo Karen Lorena está ahí y tal vez ni siquiera estaba o sea solo es un ejemplo yo sé que si está ahí pues pero cuando uno les preguntaba se quedaban callados y pensemos nuestra carrera es eminentemente social y jurídica ustedes van a ser abogados y tienen que que hablar pues o sea es cierto tienen que tener conocimiento de lo que van a decir y van a interpretar entonces eso les obliga también a ustedes a tener un poco más de autodisciplina y tratar de entrarle más de lleno a los diferentes temas que que se van a ir tratando pero si se equivocan no tengan el no tengan miedo o sea es preferible que pasen un momento colorado y no toda la vida pues equivocados porque al momento que ustedes por ejemplo en derecho constitucional estén planteando una exhibición personal o estén presentando una inconstitucionalidad sobre un tema concreto o sea que no se van a dar el quebrón de cara y que les diga el juez o el magistrado mire señor esto no es así ¿quién le dio clases a ustedes? ah el licenciado Franco ah con razón no entonces lo que necesitamos es que ustedes pues vayan teniendo esa teoría para que no no les llegue a pasar pues esa situación concreta ¿verdad? porque yo creo que ya profesionales a nadie le va a gustar que le dieran su orgullo y decir ah este licenciado no sabe ¿verdad? y más si es de la San Carlos tiene que saber con más ganas porque se supone que es autodidacta es la idea que mantienen siempre ellos por ahí licenciado disculpen perdón que me interrumpa también si nos puede hacer el favor de explicarnos lo del punteo de los perdón de los trabajos se lo voy a agradecer un montón y la última cosita si de repente le puede tomar una foto a lo que escribió usted en el pizarrón porque yo creo que no yo al menos no lo vi o sea si lo escuché y traté de apuntar pero no lo copié al 100% si usted le puede tomar una foto se lo agradezco un montón gracias licenciado el tema de la fotografía pues voy a ver si se los si la tomo se la subiría igual acá por Classroom para que ustedes la puedan lo puedan ver pero es básicamente solo un organigrama ahí de lo que estamos haciendo o si no pues se los hago en en un archivo ya sea PDF o en PowerPoint para que ustedes lo tengan más más claro gracias lic en cuanto a la ponderación que me decía de los trabajos todo va a ir dependiendo de las actividades que vayamos desarrollando y realizando como le digo puede ser que sea una actividad grupal puede ser que sea independiente entonces en este momento no le puedo dar yo ahorita cuál va a ser el punteo de de cada una de las actividades entonces o sea puede ser que decidamos hacer el examen ahorita sobre 30 el primer parcial es de 30 el segundo es de 40 y el examen final es de 30 así es como lo han manejado ahora con las nuevas disposiciones y que la zona es de 61 puntos entonces pues básicamente creo que eso es lo que tengo sobre las preguntas de la compañera Mirza creo que Estuardo y Adab me pedían la palabra también entonces primero Estuardo por favor Buenas tardes yo pienso que con lo que usted está mencionando es de trabajarlo individualmente porque en algunos casos semestres anteriores uno trabaja y los demás perdone que le abre que le apretaste solo llevarse los puntos así como que no va licenciado gracias Estuardo yo regularmente aplico una una técnica que es en básicamente es todos contra todos eso quiere decir que digamos usted es el coordinador y tiene nueve integrantes más al final cuando ustedes me pasan el listado de quien trabajó cada quien se califica entre ellos entonces me dicen el coordinador si trabajó el integrante X, Y, Z solo dieron el dinero para imprimir por ejemplo ahora los demás si trabajaron si buscaron o uno solo hizo copy-paste y ni siquiera le cambió el tipo de fuente sino que lo dejó así y todavía dice descargado rincón del vago punto net ¿verdad? entonces o sea no se trataría de eso sino que se trata de que entre ustedes puedan ser disciplinados objetivos y que pensemos en algo o sea aquí estamos hablando ya que estamos en un área profesional no voy a decir que no que no sucede esa situación pero cada quien de los estudiantes que van a formar los grupos tienen que tener ese compromiso y si definitivamente no quieren trabajar en grupo pues ahí sí que mejor denle espacio a otro para que pueda estar dentro de ese grupo y si trabajen realmente los que quieren ganar sus puntos o los que sí quieren ganar el curso o los que sí quieren aprender ¿verdad? entonces por esa razón yo sí considero que si bien es cierto o sea no la mayoría no nos gusta trabajar en grupo tenemos que disciplinarnos dentro de todos y pues que al final cuando se traslade el cuadro de punteos pues ahí se vea realmente quién trabajó cómo lo trabajó qué fue lo que trabajó y si no no quiere trabajar pues definitivamente pues se queda fuera del grupo ¿verdad? pues muy difícilmente yo voy a tener consideración de poder trabajar con personas de forma individual salvo que sean casos muy concretos muy específicos de lo contrario pues sí la idea es que podamos trabajar de forma de forma grupal porque también a veces para para uno de docente es bastante complicado el poder calificar trabajos de forma individual porque o sea en la plataforma nos ha ayudado bastante sin embargo pues todavía cuesta a veces poder ir viendo todos los contenidos de las de las personas cuando son trabajos individuales por ejemplo yo sí pido que sean a mano que le tomen fotografía o que lo suban en un pdf para que lo podamos ir verificando posteriormente entonces pues esa ha sido parte de la de la forma la verdad y Ada por favor Buenas noches licenciado gusto en saludarlo igualmente gracias con respecto a los grupos a mi criterio creo que sería una buena manera que sea por medio de que usted escoja a los integrantes de cada grupo porque creo yo que podemos socializar entre compañeros una y podríamos darnos la oportunidad de conocer los diferentes caracteres que podemos toparnos en cualquier ámbito que nos desempeñemos por medio de nuestra carrera y tenía otra consulta yo estaba verificando el documento que usted envió y encontré una palabra bien curiosa entonces no sé si se la puedo mandar por classroom o la hago por acá está bien si gusta me la me la manda y pues la vamos viendo posteriormente entonces alguien más que pidió la palabra creo que jeremías vivi jerusalén disculpe con una pregunta solo quería saber si usted va a proporcionar algún correo electrónico por si alguno llevara a presentar el problema de no poder mandar los laboratorios por classroom ahorita vamos a ver y si les voy a compartir un un correo electrónico para que podamos irlo trabajando yo regularmente no hago grupos de de whatsapp ni tampoco doy mi mi número de teléfono ni nada cuestión sino que si lo manejo casi siempre lo manejo por medio de la de la plataforma de classroom si tienen alguna duda pues que me lo coloquen ahí y pues casos muy específicos si les pido yo que que me lo manden por por correo yo manejo dos correos el institucional que es el que estoy utilizando en este momento para poder ir desarrollando digamos los 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 contenidos pero a veces me topo también con el inconveniente por ejemplo que me llevan muchas notificaciones de los estudiantes de por ejemplo ahorita cuando les digo en cinco minutos empezamos la clase gracias 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 entonces todo eso me llena la bandeja de correos y cuando es algún correo específico que alguien me quiera preguntar algo se va se va quedando hasta por abajo entonces sí es un poquito difícil que pueda yo utilizar esa ese correo pero les voy a a a compartir acá uno para que sea el que podamos utilizar cuando sea una pregunta o una cuestión muy específica entonces es inducción estudiantil 2016 arroba gmail punto com ahorita se los acabo de de compartir entonces ahí ustedes pueden tomar nota del correo electrónico ahorita también les compartí una una encuesta para que ustedes puedan puedan hacerlo por medio de votación y podamos ver cuál de las dos funciones es la que nos queda mejor ya sea por afinidad o si yo creo los grupos al azar y ustedes empiezan a trabajarlo independientemente de las dos formas cualquiera que tomemos o sea yo les digo aventúrense en este en este nuevo reto porque a veces el no conocernos nos permite crear nuevos nuevos lazos de amistad el compañerismo que siempre nos nos hace diferentes que el resto de las demás personas y universidades también por ejemplo entonces creo que si es una una bonita experiencia donde ustedes también ponen a prueba sus conocimientos su liderazgo porque como les digo aquí aprenden ustedes dentro de estas actividades a ser líderes a poder negociar porque eso es lo que les va a tocar también el día de mañana con sus clientes y muchas veces nuestros clientes o nuestros adversarios no van a ser sedita pues ni van a ser una monedita de oro entonces ustedes tienen que lidiar con todo tipo de personas y que mejor que nos toque a partir de estos momentos muchas veces ustedes van a poder apoyar con el docente para poderlo realizar pero otras veces si va a ser básicamente pues por la misma necesidad tengo pendiente aquí varias personas que también me han pedido la palabra quiere Jerusalén Karen Lorena hola licenciado buenas noches perdón una pregunta las diapositivas usted las comparte en el classroom ¿se los puedo compartir? sí muchas gracias muy bueno solo que si las comparto ya cuando hemos digamos finalizado la el contenido de la de la clase como tal o sea antes si no las comparto porque si no a veces creen que ahí está todo el contenido y realmente pues no no es así ahorita esta clase porque ha sido como la la introductoria ¿verdad? pero Karen por favor les escucho sí licenciado es solo sugerencia que si usted hacía los grupos pero igual independientemente de lo que se decida pues igual está bien trabajar en grupos ya o sea es bueno ¿verdad? que cada uno trabaje en grupos pero sí yo considero sería mejor que usted lo eligiera gracias muy bien gracias Jeremías y después Samne por favor buenas noches licenciado si para mí yo tuve en el primer semestre tuve yo mala experiencia en grupo porque yo apoyaba con computadora y iba a la casa del compañero y resulta que fui el más dañado entonces pero ya en el otro semestre me volví a unir al grupo y como le digo puse de antemano la situación que pasaba y salimos bien ya en el segundo semestre entonces como le digo depende quién esté a la cabeza que porque hay muchos que se mandan o sea tienen sus líneas y ahí es donde no ven el trabajo de la persona o buscan intereses licenciado yo lo felicito porque sea creativo para crear el grupo únicamente líquido gracias doctora Mías Abner por favor qué tal licenciado buena noche solo con una consulta no sé si usted bueno si usted dice que vamos a utilizar algún tipo de libro o solo con las diapositivas que usted nos nos brinde verdad muy bien nos vamos a basar por el contenido del programa los libros que nos sugieren y pues vamos a ir posiblemente innovando utilizando algunos otros contenidos o sea solo diapositivas no va a ser nuestra clase sino que va a ser lo que vayamos perfeccionando o sea de las mismas lecturas por ejemplo que yo he dado para ir creando el contenido de la clase pues sea de los puntos que se sugieren en el programa inicial y pues si digamos en mi caso yo lo que hago es si ustedes han utilizado el Google Escolar o Google Academia pues utilizo mucho muchos artículos de revistas sobre derecho o revistas científicas para poder ir desarrollando los contenidos tenerlos digamos lo más actualizado posible y no quedarnos a veces con definiciones de 1980 por ejemplo ¿verdad? ¿Por qué? el derecho es cambiante está evolucionando continuamente y pues siempre hay innovaciones jurisprudenciales hay diferentes interpretaciones que se van dando dentro del mundo del derecho entonces por esa razón no me puedo quedar yo solamente a veces con lo que nos sugiere la facultad sino que también utilizamos mucho derecho comparado entonces vemos vemos libros de otros países de México de Perú de Argentina de Venezuela Chile etcétera entonces o sea tomemos como base los que nos dan en el programa y podemos ir consultando nosotros otros más para ir tomando esas generalidades ya que en el tema del derecho constitucional o sea en el tema general pues el derecho constitucional es el mismo que se maneja a nivel mundial ya va a ser muy diferente cuando hablemos de las instituciones o de la constitución política de la república de Guatemala porque si va a atacar específicamente temas de Guatemala como tal entonces pues espero haber respondido la pregunta de Abner y le haría la palabra a Gerson los interés han sido o era la misma pregunta que le hicieron anteriormente gracias muy bien gracias Vivi Moctezuma por favor mire profe yo pienso realmente que los grupos si los debería de formar usted ya que en mi caso yo estudié derecho en el 2016 y en el 2017 ahorita pues no no conozco realmente a ningún compañero entonces sí creo que sí debería bueno por mí pienso que está bien que haga usted los grupos porque es una manera de conocer a los demás compañeros gracias muchas gracias pues bueno seguro que estoy viendo aquí la encuesta de 178 personas que aparentemente están conectadas solamente hay 98 votos 63 que votaron que el docente decida y 37 que dicen que sea por afinidad yo creo que la mayoría no pues básicamente esa es la la forma en la que vamos a ir nosotros trabajando toda esta toda esta situación entonces por cuestiones de tiempo creo que no nos va a dar mucho espacio de poder ir generando las el contenido ya de la de la clase como tal entonces solo vamos a dar un poquitito más de de tiempo para que puedan votar y deberíamos de una vez de poder crear los grupos de de trabajo licenciado muy buena tarde disculpa la interrupción tenemos que respetar la decisión de la votación verdad pero en realidad pues yo voy a hablar en cuestiones de que nosotros para mí pues sería mejor por afinidad a los grupos verdad pero como usted dijo usted no va decidiendo que va a decidir la encuesta verdad porque que es lo que pasa lo que pasa es que si usted los elige con todo respeto yo creo que usted viene y agarra de clave de clave perdón de carnet número tal a este y este pero que es lo que pasa algunos como que vivimos de punta a punta verdad unos viven en esta zona 18 otros viven en Misco otros viven en Vía Nueva otros en Amatitlán y todo esto a la hora me imagino que vamos a tener que reunirnos más de alguna vez por cualquier trabajo que usted nos dé y mi cuestión es de que sería mejor por afinidad porque le digo esto porque yo ya vengo con un grupo desde el primer semestre en mi caso pues desde el primer semestre venimos con un grupo en el cual ya nos conocemos ya sabemos donde vivimos y pues que mala experiencia han tenido los otros compañeros verdad en que no han podido trabajar bien pues le puedo decir que yo con mi grupo he trabajado súper bien verdad solo es una opinión que yo estoy dando para que lo tomen en cuenta los demás compañeros de que los que están eligiendo igual no les estoy como que consultando su voto no que lo que están eligiendo en votar que usted lo elija que piensen bien porque a la hora de que usted los elija y vamos a vuelvo a repetir lo mismo a que unos viven acá otros allá si se nos va a dificultar bastante comunicarlos gracias licenciado muy bien muchas gracias si yo creo que es muy importante la observación que usted que usted tiene en cuanto al tema de la afinidad porque a veces si hay compañeros que vienen trabajando desde semestres anteriores también se da el caso con la compañera de que recién inició nuevamente clases y no conoce a ninguna de las personas en el tema por ejemplo ahorita por la virtualidad por el tema del coronavirus que es lo que nos tiene a todos afectado creo que sí es un poco difícil el hecho de podernos reunir físicamente en algún lugar casi que para ustedes porque o sea regularmente hemos trabajado con otros grupos nosotros por el tema de afinidad y a veces considero que sí es un poquito la mejor forma pero también para poderse conocer como les digo pues cuando se crean los grupos al azar pues la gente empieza desde cero y tiene como que ese doble compromiso porque a veces por afinidad como quiere mi cuate no le no lo voy a tocar le voy a poner el tema más suave y al que me cae mal del grupo aunque no se lo diga le voy a dejar el tema más clavado entonces si ustedes toman independientemente el de afinidad o el otro pues sean lo más digamos lo más equitativos posibles ¿verdad? para que todos puedan trabajar de la misma manera y aunque a veces hay temas que son un poquito más difíciles pues tratemos de de entrarle y yo creo que los desafíos son muy importantes también entre todo este entre todo este proceso entonces si lo vemos por votación 144 personas votaron 94 dijeron que el docente decida y 50 que por afinidad entonces Eric pues veo por ahí que dice que ya aparentemente pues ya tienen algunos grupos que ya se han han trabajado anteriormente entonces solo para que me ubiquen o sea yo necesito hacer grupos dentro entre 15 y 16 personas ¿de cuántos han sido los grupos de ustedes han sido mayores a 10 porque si son menores o nos damos el libro licenciado buenas noches fíjese que mi grupo ha sido de 6 personas más que todo el número que se maneja en la universidad ¿ustedes saben que son de 8 a 10 personas más o menos si yo necesito crear grupos dentro de 15 y 16 personas entonces porque si creamos grupos de 10 a la hora de una exposición excelente somos 184 tendría que crear yo 19 grupos casi de 10 personas y para poderlos escuchar si sería un poco más más difícil entonces si ustedes consideran que van a tener la paciencia para poder escuchar a 19 grupos pues podemos considerarlo de hacer de grupos de 10 de 11 lic buena noche licenciado y compañeros creo importante lo que usted dice acerca de la cantidad de grupos y el tiempo reducido que tenemos de clases según comenzó usted su clase decía la poca cantidad que íbamos a tener para prepararnos para los parciales y es importante salir de nuestra zona de confort cual sea la decisión tanto por afinidad o por elección suya es importante que salgamos también todos de nuestra zona de confort porque si estamos preparándonos en esta carrera vamos a ir a lugares donde la gente precisamente no vamos a irles a caer bien entonces es importante que tomemos todas estas acciones en cuenta como usted bien dice a muchos ni siquiera nos gusta encender nuestra cámara para que no nos vean o no nos pregunten entonces si es debería de ser tomado en cuenta de que salgamos de nuestra zona de confort y presentemos o que conozcamos a la mayoría de personas muy bien los que ya tienen grupo me parece también excelente así que no me malinterpreten pero solo es una pequeña opinión de que por el tiempo de que usted te decía si hacemos más grupos creería yo que nos vamos a llevar más tiempos o más clases presentando lo que usted nos vaya a dejar si hacemos menos grupos sería más lógico que vamos a aprovechar más el tiempo solo es una opinión cualquiera de las dos formas está bien los que tienen un grupo que puedan agregar a más personas y los que no pues también podría ser escribirse porque hay un grupo de whatsapp agarrar el número o hacer invitaciones con alguien si alguien tiene la iniciativa gracias licenciado muchas gracias igual mucho gusto bueno ahí sé que todos tienen diferentes puntos de vista cada quien nos interpreta de diferente manera a mí pues les voy a decir de ser honesto ahora sí me gusta poder ver a la persona cuando cuando se dirige hacia hacia mí para para poder tener ese como que ese acercamiento más directo porque lastimosamente pues no lo podemos hacer dentro de o sea como si estuviéramos dentro del aula viéndonos pero algunos comprendo que no siempre pueden realizarlo pero tratemos en la manera posible pues de cuando haga su intervención de poder poner su cámara porque también comprendo que a veces eso también nos jala más datos y no todos tenemos el recurso económico a veces para para poder gastar digamos en una tarjeta cada X cantidad de días para poder recibir las clases yo sé que esto es un un esfuerzo para muchos nadie pidió estar en la pandemia a todos nos toca gastar nuestros recursos pero ni modo es parte del proceso y tenemos que ir buscando las soluciones entonces comprendo a los que no puedan poner su cámara encendida en el momento porque a veces también están en algún lugar donde no hay mucha señal y a puras penas si no logramos conectar agarrar señal y yo creo que es una ganancia el poder tener habilitado nuestro audio pero como digo son cuestiones que si podemos pues tratemos lo de hacer alguien me habló por ahí no vi quién fue perdón licenciado nuevamente yo solo para los grupos nuevos como bien decía usted pues ha sido un poco complicado la verdad las reuniones pero en nuestro caso y en el año anterior tuvimos incluso gente que estaba en Estados Unidos en Canadá y en Honduras y ellos nos reuníamos por mí igual que acá y podíamos hacer bien nuestras reuniones de estudio en su momento para poder desarrollar las clases creo que no hay un impedimento como digo los que tienen el grupo por afinidad pueden quedarse y sumar más personas y los que no pues conocen nuevamente verdad solamente última intervención que por favor para por cuestiones de tiempo que ya van a empezar el siguiente curso si licenciado solo si estoy de acuerdo con lo que dice Marcos de los que ya vienen con su grupito así como le dijo que ya venimos con grupo que somos ejemplo cinco o seis podemos venir y juntar a otros seis verdad otros siete para que se complemente el grupo de quince para que no haya tanto problema con esto de que por afinidad o porque usted lo elija incluso se le evitaría un poco de trabajo a usted también verdad porque usted en realidad pues usted solo bueno voy a voy a poner esto de acá con estos y estos pero que o sea no sé si me estoy dando a entender sería muy bueno mejor a los que tenemos un grupo de seis siete jalar a otros de siete para que se complemente el de quince o hablarnos como dijo marcos que como hay un grupo de chat en whatsapp para que nos arreglemos entre nosotros mismos pero no sé usted es el que va a decidir licenciado feliz noche gracias Edgar igual gracias marco y a todas las personas que han intervenido yo como le digo lo que yo quisiera es facilitarles esta situación y no quedar yo por el medio de tener que decidir sobre sobre la misma entonces si lo hacemos por la por la encuesta pues al final o sea que el docente decida pero ustedes me comentaban que tenían un grupo de chat ¿creen ustedes que tienen la suficiente madurez para organizarse dentro del chat y crear diecisiete grupos? si ustedes consideran que no ya vamos a ir el semestre y funcionó es cuestión de tranquilización y no tiene no no porque vemos muchos que nos asignamos a la nueva sección ¿se integran en los nuevos grupos compañeros? no ¿solo es de gustar? no ¿solo es de gustar? no no ¿solo es de gustar? compañeros los que quieran que no 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 conseguir grupos pues que le escriban los que ya tengan grupos que sigan con su grupo yo considero que al final de los 98 votaron que no fue porque no teníamos grupo y si desearíamos que nos asignara uno nuevo porque al final se hizo por encuesta perdón licenciado hay una cuestión acá sí estoy bueno necesito y yo comprendo que tienen que irse para el otro curso y creo que no vamos a lograr ahorita llegar a un feliz acuerdo entonces solo les pediría ahorita dos cosas una si el que sea el administrador del grupo de whatsapp que pueda compartir en el chat el el acceso para que las personas nuevas se puedan agregar entonces esa sería la primera la primera parte hoy pues al final ya están saliendo varios ahorita 167 quedaron conectémonos no es temprano a las 5 y media el día miércoles y entonces entre 5 y media y 6 podemos finalizar este este diálogo que tenemos y ver cómo quedamos ya específicamente si ustedes logran organizarse antes mejor por